¡El Central, buenas noches! Bueno, bueno, estamos todos esperando este momento. Ahora con vosotros, la primera vez que vino hace 19 años. Y hoy lo tenemos aquí de nuevo. Y quiero un fuerte ruido para Paul Estor. ¡Gracias! 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 Hay un mate, hay un mate, hay un mate, hay un mate. ¡Gracias! ¡Gracias!